Antes de practicar el deporte de la lucha olímpica, practiqué el fútbol. En el fútbol no me iba tan bien como en el deporte de la lucha. Hicimos una convocatoria, a él le gustó y él tuvo la oportunidad de ir a la primera clase. Ya después, él dijo los días que queríamos ir a entrenar para ya después irnos a competir. Como las clases mías son muy dinámicas, muy lutatorias, de muchos juegos, él y otros compañeros se animaron. Hablar de Santiago Muriel es hablar del amigo, de esa persona que es disciplinada, que es entregada al deporte de la lucha olímpica. Creo que él encontró su deporte, lo que a él le gusta, lo que él ama. Me estoy preparando para los Juegos Departamentales de este año. Los entrenos son todos los días, el deporte exige mucho y el profesor nos enseña que en este deporte hay mucha disciplina. Me estoy preparando todos los días y me estoy esforzando mucho para obtener el primer puesto en los departamentales. Gracias a este deporte, obtenió dos triunfos. Su primer campeonato fue en la Liga Antioqueña en un departamental realizado por la Liga, donde quedó tercero. Y en Carepa obtuve el primer puesto que fui campeón. Y con él aspiramos, en el 2018, quedar campeón de los Juegos Departamentales que se van a realizar en Río Negro y en la SUCE Carmen de Viboral. Quiero agradecerle a la Alcaldía por el apoyo que le da a los jóvenes en el deporte. Ellos salen de acá a conocer otras partes del departamento de Colombia. Estoy muy agradecida con la Alcaldía.